La operatividad en el aeropuerto de Minatitlán no se ha visto afectada por el tema del coronavirus, expresó Víctor Francisco Ballinas Moeno, administrador de esta terminal. Indicó que en coordinación con autoridades sanitarias sobre el COVID-19, se han colocado carteles para que los pasajeros conozcan medidas preventivas durante el viaje. Estos están ubicados en los mostradores, áreas de espera, salidas y llegada. Hasta ahora hemos tenido medidas de coordinación con la autoridad sanitaria. Hemos tenido reuniones de coordinación donde generalmente se han platicado de los contactos. Para un dado caso de que hubiera una situación que consideramos pudiera ser una alerta sobre ese tema, pues pudiéramos reportarlo ante ellos. Asimismo, la semana pasada la autoridad sanitaria de la región nos proporcionó carteles informativos sobre medidas preventivas. Nuestra operación continúa de manera normal, meramente son medidas preventivas que se han estado tomando. Ballinas Moeno aclaró que al no tener vuelos internacionales, las probabilidades de recibir pasajeros con posibles casos de esta enfermedad son mínimas. Hasta el momento no se han colocado filtros de sanidad, solo de prevención. Es preciso mencionar que diariamente se realizan tres vuelos a la Ciudad de México, en horarios de 8, 13 horas y 19 horas. Todas las medidas preventivas que recomiendan, asimismo las medidas que se deben tomar en caso de viajar hacia, en este caso, el país de China o llegar del extranjero. En nuestro caso tenemos esta atenuante, todos nuestros vuelos son nacionales, entonces no estamos de una manera en la línea tan directa con personas que pudieran venir del extranjero. Cabe recordar que esas acciones se implementaron luego de que en México ya se han detectado casos de coronavirus, con imágenes de Valentina Lor, Amairani Abad, Imagen del Golfo.